Con el objetivo de saber a dónde llegan, aprender sobre la organización que tiene la UISA en cuanto a sus facultades y escuelas y conocer más sobre la vida universitaria, se desarrolló la semana de inducción a los nuevos estudiantes que empiezan sus estudios en el periodo académico 2023-1. Nos dieron un recorrido por todo el campus, ha sido muy hermoso, las instalaciones son divinas y la tecnología es muy avanzada. A mí en lo personal me ha encantado muchísimo. Fuimos al edificio de geología y pudimos apreciar diversos materiales y diversas rocas, que fascinante todo. Durante estas jornadas conocieron a los integrantes del consejo académico y además tuvieron actividades culturales y deportivas a lo largo de la semana. Son 1.626 jóvenes llenos de sueños que inician su vida universitaria con muchas expectativas en una institución que lo recibe con gran alegría. El personal que nos ha atendido hoy ha sido muy atento, personas muy buenas, muy educadas y el campus en sí es hermoso, es muy bonito todos los edificios que tiene y muy modernos. Primeramente escogí la Universidad de Justicia de Santander porque me parece una de las mejores universidades, tanto a nivel nacional como en Bucaramanga. Las clases previstas para este nuevo periodo académico WIS irán desde el 13 de marzo hasta el 22 de julio. La Universidad de Justicia de Santander